Casi todo el mundo está lleno de agua. ¿Pero sabías que solo una pequeñísima parte es de agua dulce? ¿Y que de esta, solo un diminuto porcentaje puede usarse para consumo humano? Para que siempre nos alcance, revisa el contador de tu WC y evitarás que corran y se desperdicien más de mil litros de agua al día. Úsala, pero no la dejes correr. ¡Gracias!